¡Viene el córner de Ledesma! ¡El cabezazo de Nico Sánchez! ¡Óbolo gol! ¡Gol! ¡De Godoy Cruz! ¡Antonio Tomba de Mauro! ¡Óbolo! ¡El profeta del Dios gol! ¡En Pascua de Resurrección! ¡Y resucitó nomás! ¡Marcando en el arco de San Martín de San Juan! ¡A los nueve de juego de este primer tiempo! ¡Gana el tombo! ¡Vamos a los que baja a defenderla! ¡Pone más al área! ¡Balanda! ¡Al cabezazo en propia puerta! ¡Gol! 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 ¡De San Martín de San Juan! ¡Nico Sánchez en contra! ¡Pero dónde la puso Manuel! ¡Más! ¡Siempre más! ¡Nunca menos para el verdinegro! ¡Gol de la favor! ¡Le va a dar Luna! ¡El toque es para Álvarez! ¡Saca el centro Cristian Álvarez! ¡Muy bueno! ¡Gol! ¡La misma! ¡Gol! ¡Gol! ¡De San Martín de San Juan! ¡Del Cirola! ¡Ya la recoge luego de la salida de Bolaños sin suba! ¡La tiene Castillón! ¡Con alma de Wynn! ¡Castillón metió el centro! ¡Muy bueno! ¡Oh, bol! ¡Gol! 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 ¡Ese es David Rabínez el mago! ¡Que llegó al empate a los 10! ¡Gracias Francisco Noriega! ¡Vá a Ómulo! ¡Ómulo Mano Mano con el arquero! ¡Ómulo! ¡Gol! 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 ¡Legó de Cruz Antonio! ¡Tomba de la Fuerza Bodeguera! ¡Y llegó la victoria parcial de la mano de Mauro! ¡Ómulo! ¡El profeta del Dios Gol! ¡En Pascua de Resurrección! ¡Qué momento!